Extraordinariamente talentoso para crear un personaje que yo creo que el periodismo deportivo necesitaba alguien que lo sacudiera. Después de haber habido periodismo deportivo histórico extraordinario, hubo una suerte después de la dictadura de Modorra en el periodismo deportivo y quien sacudió eso en gran medida a través de un estilo que será todo lo polémico que se quiera, pero justamente hay dos áreas donde nadie le pide al periodismo chileno en general que sea particularmente riguroso, que son el área de los deportes, donde tú te puedes equivocar y donde tienes un componente de hinchismo todavía presente ahí y en el área de espectáculos, donde muchas veces las personas juegan con las opiniones de forma bastante liviana y creo que Eduardo en ese sentido metió un gol, obligó a las personas, así que tú querías diferenciarte de él, tenías que hacerlo desde una toma de posición mucho más radical. Me llama la atención que Eduardo siempre habla, bueno en este personaje que estabas tú nombrando recién, hay que ser faquir monje o guerrero y lo dice constantemente, sin embargo pareciera ser que lo aplica al callo en su vida porque superó el cáncer siendo faquir monje y guerrero. ¿En qué sentido? Yo creo que superó el cáncer gracias a... A una cuestión mental creo yo, ¿no? ¿Tú crees? No, yo en ese aspecto... ¿El más escéptico? Puede ser que no, yo creo que hay enfermedades que se pueden curar psicológicamente, pero otras que son biológicas o que tienen raíz biológica se tienen que curar de otra manera. Yo en ese sentido no creo en que tú necesites... En que cambie el switch. ...de milagro para ser santo, ¿no? No, no, no. ¿Cómo se puede ser amigo él? ¿De quién? De Bombalé, porque me imagino que de repente tiene sus cambios anímicos, ¿no? ¿Tú no? ¿Tú no tienes cambios anímicos? Yo soy terrible, estoy cercano a la bipolaridad, pero... Bueno, Eduardo es una persona que... Te voy a decir una cosa. Me acuerdo cuando se acabó con Caceli, por ejemplo, ese tipo de cuestiones. Pero es que ahí están las cosas que son parte de cosas que se toleran en un determinado tipo de área, como es en el caso del deporte. O sea, en Chile no estábamos tan acostumbrados a que de pronto los futbolistas tuvieran una presencia tan permanente en materia comunicacional como se tiene desde hace unos 10 o 15 años. Antes el futbolista era una persona que llegaba a un cierto nivel de edad, dejaba el fútbol y tú perfectamente podías no enterarte en 20 años que era de él o de él. Hoy día no, hoy día están mucho más presentes, están presentes en las vidas amorosas de un montón de personas, están presentes porque pasan mucho más fácilmente a hacer comunicaciones, por ejemplo. Están, son representantes, entonces están mucho más con uno y por lo tanto están sujetos también a los estímulos, incentivos, a las peleas, polémicas de cualquier otra sección. Me imagino a Fernando Pausel en un asado ahí con Villegas y con Bombalé, lo que debe ser. ¿Da vuelta la carne? No, se está bien, bueno, no da vuelta, no, bueno, se está bien, bueno.